Señora directora de este establecimiento, Elena Caniza, señora directora del Jardín de Infantes, la verdad que es una gran alegría estar aquí y vemos también y sentimos la felicidad y la alegría que tiene la comunidad educativa por volver a su casa. Yo pensaba hoy, justo hoy es 27 de marzo. ¿Y cuándo empezamos las clases? Empezamos el 27 de febrero. Y entonces yo me puse a contar. Dije, empezamos con la escuela número uno donde se dio inicio el ciclo lectivo. Inauguramos la refacción y ampliación de dos escuelas. La primaria, Jardín de Infantes. Después inauguramos la de Nueva Pompeya. Dos escuelas más. Son cuatro escuelas. La primaria y la inicial. Después hicimos la escuela 58, que fue primaria y secundaria. Son seis. Ayúdenme a contar porque por ahí me equivoco. Nos fuimos a Clorinda. Inauguramos un jardín de infantes en el barrio 500 Vivienda. Estuvimos en el San José, secundaria de la escuela San José. Dos. Y en la escuela de 241, que es la del barrio, hoy 25 de mayo, para nosotros era ante el kilómetro uno, casi kilómetro uno, sobre la calle Corriente y Marana. Dos escuelas. La escuela primaria y la escuela de jardines de infantes. Y ahí completamos entonces mil cuatrocientos sesenta y dos. Y hoy estamos acá en el barrio República Argentina. Inauguramos dos escuelas refaccionadas y ampliadas, por supuesto, de las 514 y las 1464 escuelas. Y si hacemos un poquitito más de memoria, recuerdo que el 24 de febrero estuvimos aquí, en este, no en este barrio precisamente, pero en esta zona, porque estuvimos en el barrio Eva Perón, inauguramos ese majestuoso parque acuático, que por supuesto, lo que no nos aprecian muchos, empezaban a criticarnos, pero después veíamos que vinieron a visitar, a conocer, pero tuvieron que venir aquí. Así como tienen que venir a formarse aquí, en el Instituto Pedagógico Provincial, tienen que venir a formarse aquí. Esto es el sentido de la justicia social, con equidad territorial. ¿Dónde tienen que venir? Aquí tienen que venir, para conocer las cosas lindas. ¿Por qué? Porque eso es el sentido de la justicia social. La justicia social. Porque si esto hubiéramos hecho en el centro, ¡ah! Ustedes no iban a poder llegar al centro, no iban a poder entrar en eso. ¡Ay! Porque eso es de otra clase. Para nosotros existe una clase, una sola clase. Es la clase la que trabaja el pueblo. ¡Ay! 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 ¡Ay!